esta es la hoja electrónica aquí estoy en google docs entonces como les estaba explicando en el post yo tengo definido ya las reglas entonces por ejemplo el 1 es trabajo pagado 2 es proyecto propio 3 viaje de trabajo 4 vacación o viaje de paseo y 5 es tiempo muerto entonces aquí tengo unos ejemplos de proyectos por ejemplo proyectos que ya tengo en proceso y aquí tengo unos proyectos personales un prototipo, un viaje, conferencia entonces para cada uno de estos aquí tengo las semanas las semanas del año yo ya agregue todas las 52 semanas del año acá entonces por ejemplo para esta conferencia tengo planeado ir a finales de febrero y terminar en marzo digamos que quiero hacer un viaje entonces puedo venir y reinsertar una fila voy a poner viaje por Centroamérica y estoy planeando hacer este viaje que no sería un viaje de trabajo voy a planear para estas fechas entonces pongo el número de viaje de vacación el 4 entonces cuando estoy escribiendo en 4 inmediatamente la regla viene y llena con el color de fondo y el color de texto así nos hace una barrita aquí lo bueno de esto por la razón por la que lo hago es que puede venir un cliente nuevo ahorita y decirme mira quiero que me hagas una consultoría o un sitio web entonces pongo aquí cliente nuevo y veo cuando puedo atenderlo por ejemplo veo que esta semana voy a estar haciendo un proyecto personal cerrando un sitio para un cliente y estoy evaluando un proyecto ahorita nuevo también entonces veo que las semanas en las que estoy más libre son estas dos pero estoy en una conferencia entonces no voy a poder trabajar ahí voy a ver que la semana que más factible me sale son estas de acá las que son antes de mi viaje ficticio que tengo por Sudamérica entonces voy a escoger asignarle estas semanas de acá estas serían las semanas que podría asignar a este cliente nuevo depende de cuántos proyectos puedes trabajar simultáneamente a veces uno puede trabajar en 5 proyectos simultáneamente o 2 o 3 dependiendo de si tienes gente que te ayude si estás trabajando con un equipo o estás trabajando solo pero de esta forma yo tengo un panorama ya de todo el año y tratar siempre de mantenerse activo sin tiempos muertos el hecho de trabajar en proyectos propios como estos que están acá no quiere decir que sea tiempo muerto ¿verdad? es tiempo como yo lo pongo aquí como es una inversión estás trabajando en proyectos que a futuro te van a generar algún tipo de ingreso no en el momento porque estás desarrollando un producto nuevo o algo por el estilo y los proyectos pagados de clientes son los que mientras estás desarrollando estos te ayudan a autofinanciarte entonces esta es la hoja yo se la voy a poner ahorita en un link aquí en el post y lo único que les pido cuando ustedes abran la hoja no va a estar editable no van a poder escribir nada entonces tienen que irse a file y usar esta opción de make a copy así ustedes van a poder ya tener su copia local en su propia cuenta de google docs y ahí pueden hacer todos los cambios que quieran si no tienen cuenta en google docs no les va a salir habilitada esta opción entonces lo primero que tienen que hacer es darle sign in aquí arriba y si no tienen cuenta crear una y así van a poder usarla no la pongo en excel porque excel me estaba dando el límite de los colores que podía usar solo me daba opción a tres reglas entonces no podía usar mis cinco colores por eso lo hice en google docs y eso es todo